Buen provecho y espero verlos pronto. Papá, entrega estos y vuelve por los siguientes. Papá, me queda corto. Mejor llámame Boomerang, sin más. ¿Suit? ¿Chistcake? Felices fiestas. Hasta luego. ¡Sasha! ¡Julia! ¡Vuelvan mañana por más! ¿Vale? ¿Un par de horas? ¡Fastelitos! ¡Fastelitos! Empresaria Piragoba ¿Qué tal? Conozca la dulzura. Como si fuéramos un prostíbulo. Podemos pensar en el eslogan. Ok. Nuestro briefing está enfocado a la crisis de nuestro pequeño negocio. Léanlo. Para llegar a la rentabilidad, debemos realizar mínimo un encargo al día. Los costos de transporte son elevados. El tontín tiene razón. Muchos me están limitando. Solo 500 rublos por cada entrega. En realidad, dice que le estamos pagando demasiado. ¿Cómo? Hay preguntas en la línea de cocción. ¿No? Pero sí. Hace mucho calor. La crema se derrite. Papa, sube el ventilador viejo del sótano. 500 rublos. Es una entrega. Papa. Vale. Lo subiré gratis. Solo porque somos familia. Buenos días, empresarios. No se pongan tristes. Steve Jobs comenzó en un garaje. Disculpe por las molestias. Cuando superemos los gastos, nos iremos a otro lugar. Al dormitorio. ¿Qué hay para desayunar? Yo tengo gofres belgas. ¿Y usted? No lo sé. Ahora es independiente. Pide la malla que te traiga el desayuno. En la cama. ¿Qué? Vera, sáquenme de un apuro. También me encargo que no alcance el tiempo. Pagan el doble por la rapidez. ¿Qué tipo de pastel? Es un praga, de chocolate. El cumpleañero lo quiere con bizcochos rebañados en coñac. Tome. Tome las instrucciones. Gracias por el pedido. Pues mire, le doy el coñac del bueno, de Armenia. ¿Tengo coñac? Gracias, Verita. Señora Nadieshda, la mujer se pone peligrosa. Cuando tiene trato con el alcohol y la lógica, yo asumiré esa carga. Por usted. No chinches, vejete. ¿Dónde llevas el coñac? Seamos atrevidos. Alexandra, te invito a cenar esta noche al restaurante... Grill Food. ¿Es un cupón de descuento? Quizás robas unas flores del cementerio para regalar. Búscate una enamorada de promoción. ¡Sashita! ¡Sashita! Está bien que te diera calabazas. Yo no quiero un yerno como tú. Don Víctor, estoy dispuesto a seguir sus instrucciones de padre. ¿Qué yerno necesita Sasha? O sea, ¿cómo tengo que ser para que usted me ame? Quiero decir... ¡Vera! ¡Llama al control sanitario! Tenemos una babosa en la zona de preparación. Don Víctor... Estoy haciendo el desayuno para Frida. ¿Por qué no trabajas? Pedí un día libre por la mudanza y la aclimatación. Deja libre la cocina. Tengo que preparar un pedido. Ahora que me emancipé, tengo dos hornillas por ley. Quita tu huevo. ¿Qué sucede? No me toques. ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Qué manjar! Un combinado con carbón activo. Es Praga. Necesita entrega urgente. A los suburbios, mejor a la luna. Me envías a los suburbios con este tráfico. ¡Cuidado! ¡Casi me aplastas el pastel! ¡Me arruinaste el pedido! ¡Uy! ¿Me despedirán? ¿Dónde gano 200 rublos ahora? ¡Te pagan 200 en mano por cada pedido! Estás contratado. No, no quiero hacer las paces. No. No, no me entiendes. Yo trabajo, tú llevar, ¿ok? Quiero más. Contrólate. Subo 250. Toma. Entonces, otros 500 por eso. Vale. Aquí tienes la dirección. Dos hornillas son tuyas por ley. ¿Diga? Hola. Nadia ya me pasó su número. Le llamo por el Praga. Buenos días. Sí. Su pastel personalizado está en camino. ¿Cumplieron con mis preferencias? Por supuesto, con los bizcochos remojados en coñac. Tendrá un toquecito de Armenia. ¿Qué coñac? El cumpleañero está dejando el alcoholismo. Se lo avisé. ¿Qué? Gracias, Verita. Menuda. ¿Qué? Eh... Perdone. No le decía a usted. Ah... ¿Son del... Extra Radio? ¡Claro que sí! Le pido perdón. Me hice un lío. Es que hoy tengo dos pasteles de chocolate. Todo en orden. Todo correcto. El mensajero está llegando su pedido. No se preocupe. Ah... ¿Acaso cancelaron las multas por conducir borrachos? ¿O te despidieron? Pague su parte, Uptimio. Acabo de abrir mi propio negocio. Me dedico al transporte. Me cansé de trabajar para un jefe. Mejor dicho, una jefa. Aquí está ella. Diga. Papá. Hola. ¿Entregaste el pastel? Mucho pides. Estaré media hora. Estaré... Estaré, digo. Papá, no entregues el pastel. Tráelo de vuelta. Tengo que quitar el adorno. ¿Me oyes? Te espero. Tremendo problema. ¿Sí? ¿Dónde estás? Pronto. Media hora. Cancelo la entrega. Vuelve rápido. ¡Rápido! Entrega rápido. Sí. Se acabó el negocio. Tontín. Llévate el carnet. Sí. Vamos a hacer recados. Le ayudaría, pero... He de ir al banco. Solo un par de horas. Ya empezamos. Te importan más tus cosas que tu futuro suegro. A Sachita no le gustará nada. Vale. Vamos. Ah, te ayudo. Gracias. Pero me toca aprender a ser independiente. Te duele mucho. ¡No me toqué! Llévame al sofá. Ya voy. Bajaste unos kilitos tras la boda. Con cuidado, con cuidado. Lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento. Vera. Pido una ambulancia. No era pasteles por mí. Yo abro. Verita. Se me olvidó. El cumpleañero está dejando el alcoholismo. No ponga coñac. Se me olvidó sin más. Usted iba a darme el alcohol. ¿Sí? Sí. Tengo memoria de pez. Mira que ya no funciona bien, mi amor. La pastelería es un oficio muy sacrificado. Cuando se enteren en el barrio cómo le falló al cliente. Nadieshda. ¿Encontrará la salida o le acompaño hasta la puerta? Te felicito. ¿Por? Nunca pensaste que iba a salir bien. Aquí me tienes. No llegó hasta el refri ni con grúa. Tengo que cocinar. Entonces, lo prepararé yo. No importa lo que hagas. Te saldrá huevo frito con macarrones quemados. Tú cocinarás. Yo seré tus manos. Te ofrezco mi ayuda. No, no espero nada a cambio. Pero el cliente sí. Cuidado. Me quemarás el embrague. No alcanza para uno nuevo con lo que me pagan. Ya hablaremos de eso. Dígame, ¿qué hago con Sasha? ¿Qué quieres que te diga? Te comportas como un... ¡Bicho lunático! No, tú no. Cambia de carril sin avisar. No eres un lunático. Eres un pisado. Qué manera de balbucear cuando le estabas invitando a salir. Tienes que ser duro de matar. Suelta rápido. Estoy ocupada. Oye, Alexandra. Presta atención. Esta tarde a las siete tienes cena en un restaurante. Ok. ¿Con quién? Conmigo. Vete a la... ¿Y qué? ¿Te rechazó? Aprende a caminar. Antes de volar. El ganador de la estrella Michelin por el mejor salchipapa está a tus órdenes. ¿Ves la cacerola? Sí. ¿Qué es? Está al lado de la espumadera. ¿Y la espumadera qué es? Separa las claras de las yemas. Agrega el azúcar y bate las claras. Ahora, agrega las yemas. ¿Para qué las separé? Siempre se complica la vida de las mujeres. ¿Vos? Allí está mi Yengis Khan. Estamos a tiempo. El permiso está en orden. Lo dejé en casa. Estimados agentes. No pretendo meterme en los asuntos de la policía. Pueden arrestar a este. El pastel es mío. Mientras lo investiguemos, es una prueba. ¿Prueba de qué? En la caja dice Pira Gova. Soy su padre. Por eso el pastel es mío. ¿Enseño mi DNI? No se altere. Está embriagado. El pastel lleva coñac. Huele a alcohol. Señores agentes. ¿Y si vamos a casa del detenido y les traemos su pasaporte? El pastel ya no será una prueba. Traigan su pasaporte y lo soltaremos. Gracias, yerno. Entonces, forastero desdichado. ¿Cuál es tu dirección? No. 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 No quiero esperar a que Verita nos dé una paliza. Fuerza a la puerta. Será un allanamiento de morada ajena. Es propiedad privada. Se castiga con la pena de prisión de dos a cinco años. Cuando te enfrentaste a los policías, pensé que era normal. No vale llorar. ¡Busca el pasaporte! ¡Lo tengo! ¡Lo encontré! Es él. Y este también. Todos tienen la misma cara. Nos lo llevamos todo. Luego veremos. Llama. Llama a la policía. Llama a la policía. Rápido. ¡Ojo! Soy Valentín Volsky, del Servicio Migratorio. ¿Qué están mirando? Con una orden de registro. Vayan pasando antes de que los deporte a todos a su país. Vayan pasando. Mucayev. Mucayev. Rustamov. Bien hecho. Vienes de mi linaje. Kazakbáev. Kazakbáev. ¿Está aquí, no? Kazakbáev no está. Este es nuestro. Lo confiscamos para aclarar los hechos. El resto lo arreglarán ustedes. Adiós. ¿Qué me dices? Seré tu aprendiz. Te lo paso. André. Diga. Hola. ¿Has visto un cactus malherido alguna vez? ¿Qué? Te invito a la exhibición de arte contemporáneo. ¿Al museo? Con mucho gusto. Me encanta el arte contemporáneo, pero hoy mi horario es nada flexible. Ok. Pero si te demoras, la exposición ya no será nada contemporánea. Vale. Adiós. Vete, vete. De ir hacia su casa. Seguro que tiene una faja de pelo natural para abrigar tu espalda. Y una cama más cómoda. Tú lo sabes mejor como experto en lechos ajenos. Ya veo. Ese guía tuyo te hará pasteles también. Dima, por favor. Mi cliente lo está esperando. Dima. Tonto. 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 Tranquila. Lo arreglaremos. Quieta, 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 quieta. Un segundito, un segundito. Toma, toma. Toma. Te ayudará a calmar el dolor por dentro. Tómalo. Tómalo, tómalo, bebe. 500 rublos por mi viaje de vuelta. No es coñac. Es un té. ¿Qué? El pastel no lleva coñac. Pero este sí. Papa. Gracias por haber tomado el coñac para los bizcochos. Ahora tome el pastel y llévalo de vuelta. ¿Qué harían sin mí? Reclamo la doble tarifa por esta entrega. Te descuento el coñac. Polita. Sabía que cambiarías de opinión. Si no vas a cenar con él. ¡Volveré a deserredarte! Me entró el hambre. Será solo una cena. Sin paseitos después. Acomódate. Con el cupón, podemos pedir un plato caliente con macarrones o puré de guarnición. ¿Qué haces? Dormiré aquí. Te duele la espalda. Gracias. En el refri hay filete y ensalada. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!